Sobrinos y sobrinas, ya es jueves y regresamos con un nuevo resumen de fin de semana Y arrancamos rápidamente con las novedades que llegan a la plataforma Steam Una plataforma que solamente está exclusivamente para los usuarios de PC Así que si eres de PC, quédate hermano Y si eres de consola, igual quédate Porque más adelante estaremos hablando contenido para Xbox Y en lo recomendado y destacado tenemos el excelente juego de Deadly Dayland También tenemos Call of Duty Modern Warfare 3 El famoso DLC que pues tiene malas críticas Pero aún así sigue vendiendo demasiado Tenemos Art Survivor Ascent Que ahorita mismo está en un precio pues bastante elevado Lo han bajado cuando lo ponen en oferta Pero ahorita sí está un poco elevado Tenemos también a Dragon's Dogman 2 Que acaba de llegar y al parecer es de lo más vendido Y en las noticias que han llegado dentro de esta plataforma Tenemos lo que es el evento de PC Gaming PC Gaming Show Que es un evento de videojuegos dedicado a la PC Master Race Y aquí tenemos todos los nuevos lanzamientos que llegan a dicha plataforma Como ejemplo Frostpunk 2 Que es un juego nuevo Al igual el título de Dragon's Dogma A Bow Web Que bueno es un juego de Xbox Que próximamente estará lanzándose No tiene fecha aún Supuestamente sale en 2024 Pero en este evento han mostrado al parecer algo Ya sea puerta cerrada o al público De momento al público no he visto nada Solamente un trailer que mostraron a mediados de este año Pero puede ser que en este evento hayan mostrado algo Necesitamos averiguar Y en las ofertas especiales tenemos a Horizon Zero Dawn con Play Edition Con un 75% de descuento Es una oferta solamente de este fin de semana Si no aprovechan se termina ya el día lunes Icarus es otro juego que también está en oferta en este fin de semana Con un 33% Y tenemos otros dos juegos que igual llegan con su respectivo descuento Solamente en Steam Y una vez visto Steam Vámonos rápidamente con Epic Games O conocida mejor como Epic Store También es una plataforma exclusiva para los usuarios de la PC Y en esta plataforma tenemos igual excelente contenido a comparación de Steam Como ejemplo tenemos novedades que nos ponen aquí en el encabezado Tenemos el juego de Avatar, Frontiers o Pandora Que ya está cerca señores Estará saliendo el próximo día 7 de diciembre Atentos con ese día Recuerden que en consolas Xbox lo tendremos día 1 Gracias a Ubisoft más Y eso ya lo estaremos viendo en un próximo video Tenemos otros juegos que han llegado en las semanas pasadas Como este El de Lords of the Rings Return to the Moria Alan Way Deadly Dayland Que se actualiza con Chucky Eso es interesante chicos Chucky llega a este excelente juego de terror Y como en toda tienda tenemos también descuentos Descuentos destacados en una gran variedad de juegos Como pueden observar tenemos varios que en su mayoría son indies Y algo que nos encanta a todos los gamers Vienen siendo los juegos gratuitos Como en esta semana tenemos dos juegos gratis señores Dos juegazos Empezamos con el título de Jitsu Squad Que al parecer es un juego indie Y por último tenemos a Nightman 5 Federation Ambos juegos estarán disponibles hasta el día 7 de diciembre Después estarán llegando otros dos juegos a esta sección de juegos gratis Solamente en Epic Star Dad, ¿qué estás haciendo aquí? La toda familia está aquí Y vámonos rápidamente con más novedades que llegan al mundo gamer Y ahorita mismo veremos Xbox Game Pass Card Una suscripción que para los nuevos en consolas Xbox Anteriormente se llamaba Xbox Like Gold Ahora le cambiaron el nombre y se llama Game Pass Card Y aparte del cambio de nombre tenemos igual un catálogo de juegos Que ha llegado dentro de esta suscripción Así es chicos Si ustedes son de la vieja escuela Y recordarán mucho esto de que regalaban juegos Y tenías la dicha suscripción Eso ha quedado ya eliminado Y ahora te ofrecen un catálogo de juegos Estilo Game Pass Pero un poquito más pequeño Bueno, de hecho es más pequeño Con 34 juegos Que dentro de esos juegos tenemos como Among Us, Astronair, Celeste, DL Cells, Descender, Dishonored 2 Fallout, Fireworks, Fable, The 360, Gear 5, Doom Eternal, Forza Horizon 5 Game Beasts, Golf With Your Friends, Grounded, Halo 5, Halo Wars 2 Y bueno Una gran cantidad de títulos Que como pueden ver son varios Y algunos son muy interesantes Recomendable 100% El State of Decay 2 Jugerman Edition La verdad es un juegazo que les va a entretener por horas y días De hecho tenemos un video dedicado a este nuevo servicio Que está acá en la descripción Bueno, se los voy a dejar en la caja de comentarios Para que ustedes vayan a verlo Y es un video interesante Donde se pueden informar mucho más sobre Game Pass Core Y ya tenemos como pueden ver en pantalla La primer novedad que llega en este servicio En este catálogo de juegos Que vienen siendo la integración de dos títulos a dicho catálogo Llega el Chalvary 2 Y el Totality Relief Service Delivery, Totality Relief Service Ok, este juego indie Ambos juegos se unen a dicho catálogo de Game Pass Core Y esto de Game Pass Core todavía no acaba Porque aparte de los juegos Tenemos increíbles descuentos Que esto si ha estado siempre Con Xbox Live Gold Y aquí tenemos algunos juegos Que han llegado con el 75% de descuento Barea, claro, no en todos está Pero por ejemplo tenemos Grand Theft Auto 5 Versión tanto para Xbox One como Xbox Series Con un precio pues bastante elevado La verdad no es mucho lo que le han dado de descuento Tenemos otra gran variedad de juegos Que es cuestión de estar viendo Por ejemplo tenemos Assassin's Creed Valhalla Con su versión de Luxe Que llega con un 75% de descuento La verdad si le han rebajado algo Y recordemos que es una versión de Luxe Y si nos vamos hacia abajo Y seguimos buscando más juegos Tenemos otra gran variedad de títulos Algunos muy baratos Como ejemplo el Town Classics de The Division 2 Que está ahorita mismo con el 70% de descuento La verdad si está bastante rebajado Al igual de The Shoot 2 Es un excelente juego de aventura Con una gran dificultad Estilo Dark Souls Llega igual mismo con un 75% de descuento También tenemos juegos de 360 Que igual están muy baratos Tenemos Assassin's Creed 2 Con un 70% de descuento Chicos aprovechen La saga Borderlands Tanto el 2 como el 1 Llegan igual con su respectivo descuentazo Y si seguimos explorando Tenemos otra gran variedad de títulos Que pueden ver Y aprovechar ahorita mismo Que están en descuento señores Aprovechen solamente con la suscripción De Game Pass Core O si tienes Game Pass Ultimate También tendrás acceso a dichos descuentos Por último tenemos los Free Play Days O conocidos mejor como Día de Juego Gratis Y en este fin de semana tendremos 4 juegazos 4 juegazos que podremos acceder totalmente gratis Y con su versión completa No hay límite Todo lo que podamos jugar en todo este fin de semana Se estará guardando en nuestro perfil Hasta cuando tomemos la decisión de comprar dicho juego Y seguir jugando Y empezamos con el Town Classics Rainbow Six Zag Excelente juego multijugador Táctico de combate de duelo por equipos La verdad muy bueno Muy táctico Muy estratégico Recomendable Les va a hacer sacar muchos corajes Porque en serio es muy realista Como segundo juego tenemos a Deadbeat Dayland Que ya vimos en Epic Store Que llega este personaje incógnito De las películas de terror De los años 90 Que viene siendo Chucky Así que pueden aprovechar y jugar en este fin de semana A ver si les agrada el título Y aprovechar y comprar Por supuesto A Chucky El muñeco diabólico Como tercer juego tenemos a Drip Sea Así se dice ¿no? Drip Sea Ok Al parecer es un juego de simulación de automóviles Pero dedicado al puro drifting ¿Vale? Como podemos ver en el trailer Efectivamente si Puro drift Estilo rápidos y furiosos Reto Tokio Interesante juego Que vale la pena probarlo en este fin de semana Tiene un peso aproximadamente de 5 GB Bueno 6 GB 5.77 La verdad es un juego Un juego bastante liviano Demasiado yo diría Y tiene multijugador en línea Así que pueden aprovechar Chicos Y jugar Drip Sea Este fin de semana Y por último Tendremos al excelente juego De guerra Hield Blitz Glows Como ya lo mencioné Juego basado en una guerra Que viene siendo la segunda guerra mundial Y que básicamente nos sumerge En estos campos de batalla Que se vivieran en esa guerra Tan fría Tan fea Usuarios de Xbox Dejen comentarles que nosotros también tenemos excelentes novedades Ya que sé que muchos de ustedes por ahí habrán visto algún remaster De otra compañía Donde pues les van a cobrar 10 dólares por actualizar Y pues básicamente es un remaster que no tiene sentido Pues del lado verde como ya lo mencioné Tenemos también un excelente remaster De un juego que pertenece a la marca de Xbox Llamado Killer Instinct Para la banda que no lo conozca Viene siendo un título de peleas De combate Chicos Estilo de Kill of Fighters Estilo Street Fighter Este título fue lanzado en el año 2016 Y a partir del día 28 de noviembre El juego se actualizó con mejoras técnicas Que básicamente convierten el título en un remaster actual El juego llega con la resolución ya nativa a 4K y 60 frames Tanto en consolas Xbox Series X como en PC Y si tú tienes Series S El juego te estará corriendo a 1440p Que es el máximo de la consola Series S Con una tasa de frames de 60 Y esta edición de aniversario de Killer Instinct Llega con excelentes políticas pro usuario Ya que podremos Podremos jugarlo mediante Game Pass Ok Si tienes Game Pass de consola O Game Pass Ultimate Y si tú ya lo llegaste a tener Anteriormente Porque si lo llegaron a regalar con Xbox Live Gold Cuando regalaban juegos Si tienes esa misma versión El juego automáticamente se te actualiza Y tendrás dicha edición aniversario Y si no lo tienes Puedes comprar el juego con un precio de 30 dólares Y si tienes Game Pass que es algo ilógico Puedes comprarlo con el precio de 23,99 O sea 24 dólares Pero espera y si de plano no tienes para comprarlo No tienes ni Game Pass Ni tuviste la versión que te regalaron Bueno que llegaron a regalar hace unos años Déjame decirte que Killer Instinct Tiene su versión gratuita Y que siempre ha estado en la tienda Es una versión limitada Que tiene pocas arenas de pelea Y pocos jugadores Pero con esa misma versión Podrás darte cuenta De que juegazo Tenemos en consolas Xbox Es un juego de peleas Exclusivo de la marca Increíble el mundo de Xbox Yo lo sé Yo lo sé chicos Pero bueno continuamos con más novedades Y mucho más contenido Que llega a nuestras consolas Hoy amanecimos con increíbles noticias De hecho ayer el día 29 Nos sorprendieron con un par de juegos Que no esperábamos Y hoy día 30 de noviembre Nos sorprenden más con este catálogo de juegos Que vean son aproximadamente 12 juegos Los que se unen a dicho catálogo Y empezamos con los juegos Que ya están disponibles El primero de ellos viene siendo El Remnant from the Haces Que llega a la nube Consola y PC Como ya lo mencioné Nos sorprendieron con estos juegazos Tanto el Remnant 2 Como el Remnant 1 Que ambos juegos llegan Tanto a la nube Xbox y PC A excepción de Remnant 2 Este juego solamente llega A Xbox Series X Y después tenemos los juegos Que ya se estarán incorporando En los próximos días A partir del día 1 de diciembre En adelante Empezamos con Street of the North Seguimos con otro lanzamiento En este mismo día 1 de diciembre Y este es el juego De Stream War Beauty Que igual llega A todas las variantes Del servicio Y lo hace día 1 Del primero Nos vamos al 5 de diciembre Y en este día Tendremos a Clone Drone In Danger Zone Que llega a la nube PC Y Xbox Series X Y S No lo hace En Xbox One En el mismo día 5 de diciembre Llega el juego The Race of the Tomb Raider Que es un título Pues que ya estuvo Anteriormente en Game Pass Y que Fue exclusivo de Xbox Cuando se lanzó En el año 2016 Me parece Fue exclusivo de Xbox Por un año Después ya se expandió A otras consolas Y al final Llegó a Game Pass Se fue Y regresa nuevamente A Game Pass Y en el mismo día Tenemos más juegos Como ejemplo Wail de Eron's Hood Que llega a la nube Consola y PC Y lo hace día 1 Otro juego Que regresa Regresa como Viene siendo El World War Z Afterman Llega con su versión Afterman Y es un juego Multijugador Basado en la película Que vimos Así disparos Con una gran cantidad De zombies La verdad El multijugador Está muy bueno Y entretenido Y ahora regresa Tanto en la nube Consolas Xbox y Series Y por supuesto En PC El día 5 de diciembre Y del día 5 Nos vamos al 7 Y en este día Tendremos a World Simulator 3 Que llega a la nube PC Y solamente a Xbox Series X y S No llega a Consolas Xbox One Del 7 Nos vamos al 8 Y tendremos a Agents The Storm Que solamente llega a PC Y del 8 Nos vamos al 12 Y en este día Llegará The Inks Here Que se une a la nube Consola y PC O sea Si llega a Xbox One Y como joya grande También tenemos A Far Cry 6 Que por fin Por fin Debuta dentro de este servicio Después de que los demás Llegaron Como Far Cry 5 Que todavía sigue disponible Y llega el día 14 de diciembre Lo hace tanto en la nube Consolas y PC Consolas Xbox y Series Y vámonos rápidamente A Fortnite Chicos Cumplimos este resumen De fin de semana Con este excelente juego Que Señores Preparados Preparados Porque este día 2 de diciembre Tendremos El excelente Cierre De la temporada OG Y que no llega Sola Sino que Llega con El excelente Rapero De todos los tiempos El mejor cantante Urbano Callejero Eminem Eminem Estará dando El cierre final De esta temporada Y comienzo A la nueva temporada O episodio De este incógnito juego Y tenemos ya Sus skins Para que vayamos Preparándonos Al evento Tenemos una gran variedad De skins Tenemos tres Aproximadamente Con diferentes cambios Tenemos a este Que se llama Marshall Con sus respectivos Complementos Ya sean las hachas Que vienen siendo Rimas afiladas Cuervo Express Mom Spaghetti La sierra doble De Shady La skin De Ryan Shady Que se ve increíble Joder Tenemos también Eminem Con la chamarra De Eminem Y el antifaz De Robin Que es un Que es un recordatorio Al video de Wait Me Que es un Clásico Y es un exitazo De Eminem Muchos no conocen Creo que la mayoría Conoce esa canción Tenemos al igual El paquete Que vale Dos mil quinientos Y joder Yo tengo nada más Mil novecientos Pavos Estoy jodido Y por supuesto Tenemos el emote Que es un baile Bueno es un baile Mejor dicho Que básicamente Es donde está cantando La canción De No me la sé muy bien Pero es esa canción Chicos Prepárense Día dos de diciembre Sean todos invitados A este excelente evento Vamos a ver Si Eminem La rompe Y nos da El mejor espectáculo Que hemos visto Dentro de un videojuego Y por supuesto Dentro de Fortnite Eminem Señores La va a romper La va a romper Y te falta Que tendrán